Y tenemos en la línea telefónica, felicidades, estigma, la segunda máscara para terminar el año, lo que augura que tendrás un buen 2014, gracias por tomar la llamada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, José Manuel Luis, Bernardo, acá celebrando todavía el triunfo vaya que recibí la semana pasada, la semana antepasada en el festejo de cierre de ahí en Arena Puebla, y qué mejor manera de llevarme por segunda ocasión esta máscara, que tiene un valor para mí. Stringman, ¿qué fue lo más complicado de esta rivalidad? Probablemente la fuerza, el factor sorpresa que semana a semana, incluso en el match relámpago, te presentaba Camorra. Sí, fíjate que fueron varios factores, el hecho de que es un luchador que ya viene del DF, ya trae escuela recorrida, ya tiene cartel, y pues vino a Capuela a querer opacarme, ¿no? Cosa que al principio sí fue cierta, puesto que ustedes pusieron atención en esta fuerza de rivalidad que tuvimos en un mes con anticipación, entonces fue lo que él me venía demostrando, ¿no? Que no tenía recursos, trampas, me venía ganando de una manera humillante, ¿no? Entonces, pues la verdad que fue difícil esta rivalidad, y al final de cuentas, pues tuve que sacar en esa lucha, también fue un gran compromiso, un compromiso muy difícil ante mi afición, ¿no? La Arena Puebla, que ya me tiene bien ubicado, y sobre todo que siguió desde el principio esta rivalidad en Arena Coliseo, Arena México, y que culminó en mi casa la Arena Puebla. Ha sido interesante ver combinaciones que ya han tenido luchadores poblanos con luchadores coliseínos, y ahora ya tu incursión, ya te vimos el año pasado durante algunas funciones, ya estuviste en la Copa Junior, ya vas a estar más en las arenas del Distrito Federal del Consejo, ¿La Coliseo, la Arena México? Pues es la finalidad, ¿no? Yo como se los dije a ustedes en entrevistas, en medios de comunicación, radio, prensa, televisión ahora, pues yo vengo por todas las canicas, ¿no? Y no descarto la posibilidad que este año, 2014, sea igual o mejor que el año pasado, puesto que, pues en el 2013, puede decir que en los tres años de espera que tengo, el año pasado fue excelente, ¿no? Y espero que este 2014 sea muchísimo mejor, ganando torneos, ganando campeonatos, innovar equipos, hacer cosas que a la afición le gusten, ¿no? Para eso estamos los luchadores, para hacer el centro de atención en este bello deporte, y pues te repito, este 2014 tiene que ser muchísimo mejor que el año pasado. Pues muchas gracias, buenas noches, Estigma, y te felicitamos por ese gran 2013 y te deseamos lo mejor en este 2014. Muchas gracias por tomar la llamada. No, a ustedes, Bernardo, José Manuel, un saludo desde su de tercera caída, y, pues no se olviden, ¿no? Que en Puebla también hay talento y esperen grandes sorpresas del servidor Estigma. Muchas gracias a Estigma por esta llamada y, bueno, pues el 2014 auguro cosas muy interesantes para este gladiador.